Se me ayuda Dios, no necesito nada más Eres tú mi inspiración, tus palabras son mi identidad Ayúdame cuando soy débil Mi anhelo es a ti seguirte Tal como soy, me entrego a ti Aquí estoy, es de mi vida tu habitación Si me ayuda Dios, no necesito nada más Cuanto aliento en mi interior Que yo pueda ser tu voluntad Ayúdame cuando soy débil Mi anhelo es a ti seguirte Tal como soy, me entrego a ti Aquí estoy, es de mi vida tu habitación Ayúdame cuando soy débil Cuando soy baby Mi anhelo es a ti seguirte Tal como soy, me entrego a ti Aquí estoy, aquí estoy La vida tu habitación Pero me traigo de tu habitación Yo soy débil Yo soy débil Gracias por ver el video.